El Nissan Zuru, este auto llegaría bajo el nombre de Zuru en 1984 Es una máquina increíble En un mercado donde ya existían autos posicionados Que poco a poco fue desplazando a otros autos ideales para el taxi como el Bocho en aquellos tiempos Siendo el Zuru el auto ideal para este servicio por su alta durabilidad Muy bien amigo, si quiere problemas va a tenerlo Si si quiero problemas Entonces va a tener problemas Usted va a tener problemas Sustituyendo al Dabson 160J y 180J Pero quien se imaginaría en esos años que este auto más adelante formaría parte de nuestra cultura Que muchas personas le agarrarían cariño Y que rápidamente se convertiría en un auto popular Ya está siendo un éxito de ventas Con mucha controversia años después Este auto manejado desde familias Sobre todo para el servicio de taxi E incluso un Zuru GSR2000 subastado por más de 600 mil pesos Pero lo que si es casi seguro es que todos al menos una vez nos hemos subido a este auto Si wey La primera generación del Zuru estaría desde 1984 a 1987 El cual fue bien recibida en el mercado mexicano y otras partes de Latinoamérica Pero a finales de 1987 llegaría la segunda generación Un poco más grande que la anterior De carburador Con 85 caballos de fuerza Que para esos años era una buena potencia Y como buen Nissan también era de los más vendidos en México También en 1988 y 1989 Llegaría una versión exclusiva que pocos recordarán El Zuru 2 Turbo Que estaría para hacer una propuesta para el cuerpo policial en México Pero la licitación se la quedaría el Chrysler Spirit Que algunos recordarán El Zuru con todo y turbo solo entregaba 5 caballos más de fuerza Llegando hasta los 93 caballos de fuerza En fin, estas unidades se vendieron a particulares Y son muy escasas de encontrarlas En 1992 llegó a la tercera generación Con líneas un poco más redondas Que sin duda esta generación sería la más recordada Su éxito era un auto barato con una estupenda confiabilidad Gracias a su mecánica simple Y un bajo consumo de gasolina para aquellos años Sin sacrificar tanta potencia Cuando la cuarta generación estaba cerca Pero por problemas de la crisis económica finales de 1994 El Zuru tuvo que ser renombrado como GS1 y GS2 Para mantener su precio accesible Y se convertiría en el auto del pueblo ¡Qué agradable sujeto! Ante la situación económica que atravesaba el país Así vendría el Sentra como un nuevo modelo en el catálogo de Nissan Que en realidad sería la cuarta generación del Zuru El Zuru a través de esta generación ganó mucha fama Y era el favorito de los taxistas y el auto para flotillas Ya que a lo largo de los años Cada vez llegaban más marcas de autos Y otras marcas extendían sus modelos de autos Por lo tanto había más competencia Dejando un poco atrás al Zuru como un auto particular Pero aún así el Zuru se mantenía por su alta fidelidad mecánica ¿Qué lo diría? En el año 2001 debilitarían su estructura Llegando a ser letal a impactos de hasta 40 km por hora Por lo tanto este auto ni siquiera podría incorporar las bolsas de aire Por su débil estructura El cual se ganaría la fama del auto más inseguro de Latinoamérica Esta generación tuvo una edición muy famosa El GSR 2000 Aunque en Estados Unidos se conocía como Sentra CR Y hablando de Sentra En Estados Unidos se subastó un Sentra SER de 1992 Que monta un motor de 2 litros de 140 caballos de fuerza Por 33.500 dólares ¡Un precio razonable! Más de 650.000 pesos mexicanos Costándole al dueño de nuevo 14.000 dólares en aquel entonces Como si fuera recién salido de la agencia Con las mismas llantas y pintura en buen estado Este Sentra o Zuru se subastó en su estado original Con un recorrido poco más de 700 kilómetros Una cifra que algunos no se esperarían por un ejemplar así Pero teniendo en cuenta que está casi como nuevo En su estado original Algunos coleccionistas de Nissan Podrían decir que sí lo vale Sí, la neta sí, güey Para el 2017 el Zuru se retiraría del mercado Ya que las normas de seguridad cada vez eran más estrictas Con los dispositivos de seguridad que eran esenciales en vehículos nuevos El motivo era que no podía incorporar bolsas de aire y frenos ABS Aumentando considerablemente el precio Y no sería rentable para la empresa Dejando una huella enorme por nuestro país Siendo uno de los autos más vendidos en México Si bien ya hay más variedad de modelos de taxi Aún el Zuru está presente en esta parte Una generación que duró más de 20 años El Zuru era de esos autos buenos y baratos Que hoy en día ya no existen Al menos nuevos Compártenos en los comentarios ¿Qué tal te pareció el Zuru como auto? O si has tenido uno También compártenos tu experiencia Sin duda Un auto que todos recordaremos Supercrat que se quedó hasta el final del video Su auto siempre está al 100 Siempre tiene el tanque lleno Y su auto es el mejor de la cual